Una de las cosas que sí se decidió a la hora de hacer la integración es que las sociedades de alumnos se fuesen separadas, porque eso da cierta identidad. Por eso le doy mi gratitud, en nombre de los alumnos de la Facultad de Derecho, muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video.